Aguas con la comadre Comadre Celes ya ni la muela Pues ni su abuela se le ha podido escapar Le metí al chisme re de seguido Y yo le pido que no me vaya a enredar Anda diciendo que don John del 19 A nadie paga porque todo se lo bebe Que doña Chole le gusta mucho el lechiero Y que han pensado sin pararse de severos Cuentan que rosa que presume de bonita Nunca se baña nomás anda pintadita Que doña Cuca no puede pagar la renta Porque de Chéveto de infito se lo avienta Comadre Celes ya ni la muela Pues ni su abuela se le ha podido escapar Le metí al chisme re de seguido Y yo le pido que no me vaya a enredar Dice que en el cine vio a la güera Nicolás Aquella noche que llego llorando a casa Dicen que Mari que presume de decente Donde trabaja yo la novia del querente Chisme caliente le dicen a mi comadre Que me arrepiento de haber sido su compadre Con amistades como esas nada gano Toda la vida se la pasa comadreando Comadre Celes ya ni la muela Pues ni su abuela se le ha podido escapar Le metí al chisme re de seguido Y yo le pido que no me vaya a enredar